La mesa directiva, saludo con mucho gusto a mis compañeros y compañeras, diputados y diputadas, a todos quienes nos hacen el favor de acompañarnos hoy en este recinto, por supuesto a quienes nos hacen el favor también de seguirnos en las diversas redes sociales. Me voy a permitir dar lectura a esta iniciativa, considerando en primer término que los mexicanos por naturalización tienen el mismo derecho que los mexicanos por nacimiento a poder ocupar un cargo público, toda vez que la propia Constitución mexicana sí lo ampara en su artículo 34, en el cual establece que son ciudadanos mexicanos quienes tienen la calidad de mexicano, sin importar la forma en que la adquirieron, hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir. En consecuencia, los mexicanos naturalizados que cumplen con dichas características, conforme al texto constitucional, son ciudadanos mexicanos con todos los derechos y obligaciones. En este sentido, es importante mencionar que la fracción primera del artículo 79 de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado violenta el derecho humano de igualdad que tienen los mexicanos por naturalización respecto a los mexicanos por nacimiento, al imposibilitar el acceso al cargo público de la Dirección General del Instituto para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Que la acción legislativa que se propone a este alto pleno deliberativo tiene como objetivo reformar la fracción primera del artículo 79 de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Quintana Roo, esto en razón que es violatorio del derecho a la igualdad que tienen los mexicanos por naturalización respecto a los mexicanos por nacimiento. Es por lo anteriormente expuesto que nos permitimos someter a la consideración de este alto pleno deliberativo la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, único. Se reforma las fracciones de la primera a la sexta y se adiciona la fracción séptima del artículo 79 de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo para quedar como sigue. Capítulo tercero, Dirección General. Artículo 79. La Dirección General estará a cargo de una persona designada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien durará en el cargo tres años, con posibilidad de ser ratificado por otro periodo igual, debiendo reunir además de aquellos señalados en el artículo 28 de la Ley de Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, los siguientes requisitos. Primero, tener nacionalidad mexicana. Segundo, contar con residencia efectiva no menor de cinco años en el Estado anteriores a la fecha de designación. Tercero, tener treinta años cumplidos al día de la designación. Cuarto, tener título profesional de nivel licenciatura preferentemente. Quinto, contar con experiencia en políticas públicas, administración y en materia de discapacidad. Sexto, no haber desempeñado cargo de elección popular en los últimos tres años. Y séptimo, tener prestigio reconocido en el tema de discapacidad. Se dará prioridad al nombramiento si el candidato vive con alguna discapacidad. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periodo oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Presentado en Chetumal, Quintana Roo, el 14 de mayo de 2019. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Estado de Quintana Roo. Diputada Leslie Angelina, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Con el permiso también de la mesa directiva, me permito solicitar a mis compañeras y compañeros su voto a favor de esto que hoy estamos presentando. Mi compañero Emiliano y una servidora que, como ya se leyó, tiene como fin poder tener una legislación acorde a nuestra máxima carta, la Constitución, en términos de no violentar los derechos de los mexicanos por naturalización, con el fin de que sean ellos o cualquier otro mexicano que pudieran ser la persona titular del Instituto para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, puesto que esto permitirá que a la brevedad pueda entrar en vigor esta ley. Estamos a la espera solamente del nombramiento de la persona titular para que podamos contar en Quintana Roo con un instituto con estas características. Es cuanto. Muchas gracias.